A mí me gusta esta. ¿Por qué? Porque tiene una asíntota oblicua. ¿Por qué sé que tiene una asíntota oblicua? Porque el grado del numerador es uno más que el grado del denominador. Molto BN. Tiene una vertical en uno, bueno, el dominio es todo R menos el uno, y tiene una vertical en uno. ¿Y qué significa que el dominio es todo R menos R menos R? Porque en el uno no está definida. Es que no, no. Aquí no existe la función en esto. Ahí no puedo encontrarla ahí. No puedo sustituir, no. Bueno, no lo sé, ¿eh? No, no se puede. Tenía que comprobar. Entonces, yo para hacer esto, para el uno por la izquierda, por ejemplo, me hago el truco. Y ya está. Que ustedes no lo podéis hacer. Claro. Yo pongo aquí, X igual a 0.99, o 0.9 y me quedo tan pancha. Eso lo hago yo de cabeza y no se lo enseñan para eso. Hombre. De cabeza esto te va a costar. Hombre. Pero con 0.9... No, como en la calculadora. En plan no me vaya a decir. Es verdad. Ahí arriba lo pone. Aquí tenemos cultura. Podemos usar otras expresiones. Que no sean en plan. O somos chonis. Somos chonis o que pase. Da menos... Esto va a dar menos infinito. 18,9 más infinito. Ya, uno por la izquierda menos infinito. Yo solo uso... Yo sé que me ha dado infinito. Yo solo uso esto para... Para ver límite. Venga. ¿Qué más? La oblicua, ¿cómo la sacáis? Con límite. ¿Vosotros podéis hacer la división, no? Ponerlo así. Esto sería menos X. Menos X por menos X. X cuadrado pasa restando menos X cuadrado. Menos X por 1 menos X. Pasa sumando más X. Y queda que la cinta o tablicua es menos X. Igual a menos X. Y yo me hago mi tablita. Especial. ¿Vale? Mi tablita es esta. ¡Hala! Pero es que no entiendo. Da igual. Yo tampoco entiendo por qué tengo que... Lavarme los dientes. Lo hago y ya está. Es bueno. Ya está. No hace falta que lo entienda con 4 años. Ya lo hago los dientes. Esto es lo mismo. Menos 10. Menos X. Y la cinta o tabla es 10. Y en 10 vale menos 10. Y ahora sustituyo menos 10 y 10 la función. Y en 10... da 9,71 en menos 10. Y en 10... Pero tú dices, no lo entiendo Pero tú has probado alguna vez a hacerlo Y a dibujarlo, no No lo has probado Por eso no lo entiendes Hacerlo y dibujarlo Hacer un dibujo Hacer dibujo No No es eso el dibujo Tú no has dicho, voy a coger En una gráfica Voy a poner Voy a dibujar la ciencota oblicua Que en menos X La voy a dibujar en condiciones Tú no te has puesto Entonces, cuando no entiendas algo Tú prueba a hacerlo No ha pensado, oye, no lo entiendo Tienes que hacer Esa es la ciencota oblicua Y ahora digo, vamos a ver Si, menos X Esa es menos X La ciencota vale Para menos 10 vale 10 Más o menos aquí Y la función vale 9,71 ¿Qué quiere decir eso? Que la función pasa por debajo De la ciencota Y en 10 La ciencota vale menos 10 La función vale menos 9,78 Vale un poquito más Eso quiere decir que pasa por encima Eso es lo que quiere decir Y además Con la ciencota vertical Que es 1 1 por la izquierda Menos infinito 1 por la derecha Más infinito ¿Vale? Yo ya tengo el dibujo hecho ¿Vale? Además yo ya sé que la derivada Me va a dar Siempre negativa Antes de hacerla Siempre negativa Porque esto es así Siempre decreciente Yo meteré en YouTube Bebe vídeo Pues vamos Lo tengo todo explicado Uno por uno La sustantiva Todos los tipos de sustantiva Que hay La adjetiva La adjetiva sustantivada Es que yo me lo pondría en la tele Para disfrutar Me pone A ver Cómo analizan frases Me pone Telecinco Hago la derivada ¿Vale? Venga ¿Cómo es? La derivada ¿Puedo borrar esto ya? ¿Cómo es la derivada? Sería Yo 2x menos 1 Por 1 menos x Menos x cuadrado Menos x menos 2 Por menos 1 Partido 1 menos x al cuadrado ¿Vale? Sería 2x por 1 2x 2x por menos x Menos 2x cuadrado Menos 1 por 1 Menos 1 Menos 1 por menos x Más x Y esto sería Menos por menos más Hay una cosa Que no sustituye Que no puede sustituir nadie Que es la práctica La práctica No la va a sustituir nadie Es que no me ha dado tiempo Otras veces Lo intento Pero esta vez no No me ha dado tiempo Esto da Menos 2x cuadrado Menos x cuadrado ¿Qué hago con esto? Igual lo a 0 ¿No? No tiene solución Lo he dicho Esto siempre es negativo Podéis probar Con cualquier número Si la ecuación De segundo grado Veis que la raíz Es cuadrada Es negativa Y no tiene solución ¿Vale? Ya os he dicho Que es siempre decreciente Esto siempre Esto siempre es positivo Porque está al cuadrado Y esto siempre es negativo Así que siempre decreciente ¿Vale? Y luego está El otro modelo Que tiene aceite total Oblicua Que es este Que tiene un mínimo Aquí Y un máximo A mí ¿Vale? Que es este Que es este